Hola amigos del Ángel Copiloto, un gusto de nuevo volver a encontrarme con ustedes, soy María Cazares del Enduro Park. Vengo a presentar el evento Enduro Park Travel Fest, que como dice su nombre es un evento de viajes especialmente para viajeros en moto o los que estén soñando con viajar en moto, queremos que sea una fiesta e invitarlos a todos a participar, van a poder encontrar todo lo relacionado con el mundo de la moto y los viajes y la estrella de este evento van a ser las motos de aventura, pero van a poder encontrar mucho más. Bueno la novedad de la expo del Enduro Park Travel Fest es que va a ser una expo muy dinámica, donde además de usar todo el predio para exponer tanto los stands de motos como lo que tiene que ver con el viaje o accesorios de las motos, se pueden probar, van a ver demos de las diferentes marcas de motos, de las principales marcas de motos de aventura en el mercado y también van a ver otras marcas de motos un poco más dinámicas, más chicas, pero bueno lo divertido es que van a, todos los participantes van a poder probar las motos que les interesa. La idea de hacerlo en el Enduro Park es aprovecharlo en su máximo potencial, vamos a usar todo el predio, van a ver circuitos para las distintas marcas, las distintas motos que van a poder probar en distintos terrenos, circuitos, bueno como les decía todas las marcas, pero además tenemos todo un sector del enduro donde van a poder, los participantes van a poder quedarse, acampar e ir con su moto, por supuesto hay que reservar eso con anticipación, pero pueden venir ya a organizar su viaje en moto, quedarse el fin de semana, esto es sábado y domingo 21 y 22 de septiembre y pueden venir el sábado y quedarse a dormir ahí hasta el domingo y bueno va a ser una fiesta, van a ver bandas en vivo, por supuesto comidas, bueno y todo lo relacionado con el mundo de la moto y los viajes. Estamos trayendo no solamente los accesorios directamente de las motos sino además bueno muchas cosas complementarias como vehículos de transporte, vehículos complementarios a la moto tanto como UTVs, ATVs y además mucho rubro de turismo, hotelería, organizadores de viajes, tener un poco de todo como para que se pueda empezar a imaginar o organizar un viaje desde ahí. Bueno la idea es convocar no solamente a los fanáticos de las motos sino a sus familias y amigos y que hayan muchas actividades para terminar de completar el evento. Vamos a tener por ejemplo en las motos vintage siempre presentes en este tipo de eventos, todo un sector de movilidad eléctrica, además van a ver charlas y actividades de talleres mecánicos, charlas mecánicas, perdón, de todo lo que puede uno necesitar en ruta, mecánica en ruta, van a ver seguridad en ruta, charlas sobre distintos viajes y lugares donde se puede viajar y además de todo esto estamos invitando a los participantes a armar un mercado del usado, no solamente con las motos que quieran presentar y mostrar ahí sino además con todo lo que tienen que ver con la moto, las camperas que vamos dejando de usar, cascos, guantes, bueno lo que sea, todo un sector del mercado del usado que van a poder recorrer y presentar lo que quieran, tanto para comprar como para vender, por supuesto. Bueno y por último quiero recordarles el Travel Fest 21 y 22 de septiembre en el Enduro Park Argentina, los esperamos. Bueno y para más información comunicate con nosotros en la info que figura en pantalla. Desde ya muchas gracias y los esperamos ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!